¡Dale! ¡Juego de mierda, ponete! Encima me descargué un mod visual y ahora no estoy en la compu dante. Ahora tengo una compu más piola, bro. Así que tiene que andar piola. F*** you. Centurión era, sí, era centurión. Uy, mirá, como en los viejos tiempos, bro. Se me traba toda la cámara cuando pongo el GTI. Dale, pa, que lo reza el chicheo a cualquiera, compa. Mirá mi máquina. Mirá los gráficos que se ven. Se me ve épico, ¿no? Mirá toda la... ¿Cómo le pega la luz al autito? Uy, pará que no entiendo nada. El auto se prendía re raro. Uy, no lo puedo prender, amigo, la concha de tu madre. Che, pero auto auto, ¿no? Épico lo gráfico. Vamos a agarrar el autódromo. Ah, y estoy en 180 transmitiendo, ¿no? ¿Qué onda, compa? ¿Dónde viene esa más cara? Coma, perdón. De un segundo. Uf. Isola de Houdini. Gato. ¿Cómo me la digo? ¿Qué onda esa bufanda, compa? ¿Dónde la compraste? Pues no es una bufanda. ¿Pero dónde vende? ¿No sabés? Yo quiero una de una banda, ¿viste? Pues en la tienda de la ropa, en la parte de atrás. En la parte de atrás. En la playa. Me fui a la playa, entonces, compa. ¿Me prestás tu auto para ir a la playa? ¿No? Pues lo puedo llevar, pero prestárselo no. Ah, no. Pasa que me gusta ir solo, ¿viste? Como dice el dicho. Mejor solo que ir con alguien. Creo que era así el dicho. Entonces no puedo. Porque estaban creando unas cositas. Ah, ok, ok. Bueno, ¿entonces me lo prestás? Pues no. Ah, ok, entiendo, entiendo. ¿Qué tenés que hacer? ¿Un par de cositas vos ahora? Pues así. Ah, bueno. Entonces préstamelo, ¿eh? Creo que se lo preste. No, ni idea. ¿Vos sabés? Como dice el dicho. Mejor prestar que no prestar. ¿Me lo prestás? Una vuelta nomás. Te lo devuelvo al toque. ¿Qué pasa? Te lo devuelvo al toque. Amigo, vos sabés. Yo soy un tipo confiable. Mirá mi tatuaje en la cara. Mi cara de hombre honorable. Yo no te voy a cagar, pero ni pedo. Una vueltita nomás, mirá. Esperá, a ver. Pero si no tiene ningún tatuaje. ¿O sí? Estoy retatuado, pa. ¿Cómo que no? No, no te veo tatuaje, sí, va. Escuchá. ¿Cómo es tu nombre? MK. ¿NK? MK. MK. Nika. Nika vida. Pa, la gilada Nika vida, ¿o no? Un tipo confiable. ¿Sabés qué hago con los tipos confiables? A ver qué hace. Le pido apretar el auto, compa. Uh, no me la conté. Está cerrado. ¿No me lo apretaba una vuelta? ¿Vos sabés? Voy, huengo. Voy a comprar el chino. ¿Y si le digo a la tumba que me está robando la... ¿Quién es la tumba? Pues la policía. Ah. ¿Sos de eso, entonces? ¿Sos de eso? ¿Sos de lo... De lo que colaboran con la gorra? ¿O no? O se me ve cara que iba a salir de la tumba. Sí, la verdad que sí. Esa es esto, no hay nada de barrio. Para mí vos sos un pichón. ¿O me equivoco, compa? ¿En serio usted piensa que yo soy de la tumba? ¿Vos sos de la tumba, papá? Mirá. ¿Me apretás? Dime si quiero los pinchos. Recádeos. No me entiendo. Usted es de la pichula. ¿Sabe cuál es? Una organización de gente... Soberanamente homosexual. ¿Usted es de la pichula? Yo soy de ahí. El pelado pichulense, me dice a mí. ¿Usted le gusta que le suban la cabeza? ¿Querés que te cuente los secretos de la pichula? Escúcheme, ¿a usted le gusta que le suban? A mí me gusta que me chupen la pija de tu mujer. ¿Es lo mismo? Que su prima tiene cáncer. Con eso no se jode. Le podría pasar a tu papá. Le podría pasar a tu abuela, bro. Tu papá también tiene. Que tu abuela también. No, bro. Con eso no se jode. Le podría pasar a tu abuelo. Le podría pasar a tu papá, brother. Que tu abuelo tiene sida. ¿Qué? No. No puede ser lo que estoy escuchando, bro. Le podría pasar a tu hermano, brother. ¿Sabés qué vas a tener que hacer por haberme ofendido de esa manera? Que tu hermano se cruzó a tu perro. Me vas a tener que prestar una vuelta. ¿No me apertás una vuelta? Te lo traigo al toque. Lo puedo llevar. Dale, dale. Llévame. Dale. Pero ¿qué haces? No, va, pero yo te abro la puerta. Vas a decir, yo te abro y voy a subir. Es así el juego. Abrilo, dale. No, no. Ok. ¿Querés que se lo preste? Una vuelta nomás. Ya vengo, ¿eh? ¿Me espera a cabo? Primero enciéndelo. ¿Cómo mierda lo prendo, amigo? Me lo oíte todo roto. Usted sabrá. Usted dijo que se lo preste. Eh, pero yo no sé manejar. Y pues, es culpa mía. Si la gata tuya quiere bailar. ¿Cómo que F5? Con F5 saco el celo, hijos de puta. Ah, tú ganas, bro. Tú ganas. Bueno, está bien, compa. ¿Querés que lo lleve o no querés que lo lleve? No, no, compa, gracia. Pero pará, acordate de una cosa cuando vos me veas. A ver, digamos. Vos preguntás por el pelado sacachispa. Y al toque van a saber quién es. Por si necesitás, yo ando vendiendo media. Ando vendiendo... ¿Que tu mamá qué? Creo que mi mamá es una señora de respeto. Usted sabe. Ah, pero Uce me dijo que tenía cancha. No, no. ¿Cómo va a decir eso, bro? Con eso no se jode. ¡Le podría pasar a tu abuelo! ¡A tu abuela! ¡Le podría pasar a toda tu familia al mismo tiempo, bro! ¿Eh? Bajá, dale, cagón. Bajá, cagón. Concha de tu madre. ¿O se ve la rueda delantera? ¿O se ve la rueda delantera? No, no la veo. ¿Qué te pensás que soy? ¿Bizcocho? ¡Ah! ¡Pero no me pises! ¡Tumba! ¿Cómo que tumba? Usted es Virobo. ¡Pará! ¡Tumba! ¿Sabés quién más es tumba? ¿Sabés quién más es tumba? ¡Tu vieja! ¡Porque re murió la gorda puta! ¡Oh! 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 Tomá, Aeroventilas gratis, gato. Luego me lo agradeces. Luego me lo agradeces, rey. Luego me lo agradeces. Me voy. Escúcheme, pero esa no era tu abuela. La que estaba muerta. Que la desenterraron y se la cogieron de vuelta. ¡Ah, sí! Pero pará. No me la conté que fuiste vos. ¡No me la conté que fuiste vos! Podría ser tu hijo. Podría ser tu abuela. Pues... No, pues te explico. Escuchá, O. ¿De qué país sos? Me chupan huevos. Nos vemos. De Argentina. Empieze. Eh, compá. Cuéntame. Mirá, aquel, el que está ahí en el auto, anda diciendo que tu mamá es tremenda puta y que se la cogió en el atabú. Rubio. Escúcheme, escúcheme. No le hagas caso. No, a ver, pana, 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 pana. Primero que todo, me va a explicar qué verga está diciendo y hablamos. Escúcheme, escúcheme. No sé, compá. Yo te lo digo porque blanco con blanco no entendemos. El negro de este gil de mierda anda boqueándola además. Me lo agogió a mí y todo porque está dentro del auto. ¿Viste? No quiere bajar. Tremendo cagón. Ah, sí. Bajate, pues. Bajate, pues. Con los reyes y hablamos. Bajate, bajate. Mira, encima te quiere imitar el apodo a vos, secretario, que te sale. De verdad, este regato. Yo, what's up, hobby. Ey, brody. Ey, what's up, perro, todo piola. ¿Qué pasó, todo? Todo bien. Amigo, recién llegado. Recién llegado. Amigo, no te imaginas lo que acaba de decirte sobre tu persona. ¿Cómo que de mí, homie? De mí, de este, de todo. Anda diciendo que mi abuela murió. Anda diciendo que la mamá del rubio hace altos petes. Dice que vos andás pidiendo moneda y entregás el culo a la villa allá en el barrio bajo. Y encima no quiere bajar el auto, compá. Bájate del auto y hablamos, pues, weón. Me dejan a maricar. Ey, brody, bájate, homie. Vamos a hablar, homie. ¿Qué onda? Escúcheme, si yo me bajo del vehículo es para navegarlo. Me escucho para... Bajate, cagón. No sos policía. Este es policía, me parece, compadre. Mira, mira. Si vos te bajaste, te presento a mi amigo aquí presente. Exacto. Bajate, vamos a hablar. Vamos a hablar como cuatro personas civilizadas. Total, somos todos amigos acá. Pero esa no es la que se la metieron a tu... Sí, escuchá, Don Comedia. Guasón, el Joker. Piñón fijo de la salada. Bajá, dale. Ay, se puede no hacer huevona. No, está marija. Escúchá, piñón fijo. Podemos hacer un acuerdo, rey. Puedo buscar máscaras ahí en la playa. Se me cuida. Ey, ojalá no mate a nadie la risa ahí de la ciudad, perro. Bueno. Está loco. La gente de hoy en día, marija. Están todos locos, compañeros. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Fy, con tu auto, baby? ¿El mío? All day. Ahí está. ¿Qué onda, compadre? Todo piola. Claro. Ey, homie. ¿Qué pasó con tu auto, baby? Ey, vos el que me ayudó a abrir el auto. Claro, homie. ¿Qué hace? ¿Cómo era tu nombre, compa? Big Ray, baby. Big Ray. El Big Mac, perro. Olvidate. Pero más completo, homie. Tú sabes, baby. Tú sabes que sí, homie. Tú me estás mi homie, bro. ¿Qué es tu madre, homie? Yo me mbre siempre. Ey, homie. Estás fumando demasiado, baby. Vos sabés que ando fumando un misto, bro. Nevadito. Claro, baby. Escuchá Rubio, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Raider, ¿y vos? Raider, Raider, ¿cómo estás Raider? ¿Todo bien bro? Yo me llamo Calvo Klein. Calvo Klein. Le decimos seca. Me dicen el calzoncillo. ¿El calzoncillo sucio o limpio? Usted no estará diciendo que yo soy un cagón, ¿no? Que yo me cago en las patas. No estará diciendo que estoy con el pantalón lleno de mierda. Usted no querrá haber dicho eso, ¿no? No, me refería a si se baña o no se baña. No, no, no. No, taco, taco, olvídate. Olvídate, sin bañarse por dos semanas. No, hay dos semanas de novato, pa. Yo soy taco de los legendarios, yo no me baño desde que empecé a ver anime. Con razón, huele a culo por acá. Olvídate, mirá. A ver, a ver. A ver, miren. Ojo, brody. Ahí es cuando suena el móvil, ¿no? De fondo. Olvídate que sí, compañero. A ver, yo tengo la canción en el móvil. Ey, brody. ¿Y qué pasó con tu auto, homie? Está allá, compa. Es como que petañé y ahora no lo puedo arrancar, viste. No sé qué onda la cuestión. Ey, brody. Oye, tengo un par de sitios. Tocas que llames. Tocas que llames a un mecánico y decirles que se te pertene un alt-jazz. Eh, bueno, si quieres te llevo, brody. Bueno, vamos, compa. Pero para, vamos a buscar auto. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, gracias por el sub. Una buena guacho. Qué onda, compa. ¿Todo piola con ustedes? ¿Qué pasa, pa? ¿Aguno se para hermano con el tranza? Joda, bro. ¿Cómo fue? Escuchá, quería hacer una consultita. Se me quedó la nave, ¿no sabes cómo la puedo arrancar otra vez? Llamo a un mecánico que te busca la llave adentro Un mecánico que me busque la llave, ok compa ¿Y no hay un confiscado ahí que me pueda traer la grúa? Más fácil O sea, espérese, se refiere a que no tienes las llaves Claro, con lo que petañito todo Huele como a negro puerco por acá ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Qué le pasa, Toro? ¿Qué onda, Toro, sentado? Por cornú y paralítico, dijeron por ahí Está bien ¿Todo bien, pa? Tienes que llevar a un mecánico ahí ¡Eh, homi, vete, vete! O con una ganzúa, si no Calvito, lo que tienes que hacer es llamar a un mecánico, él viene y te busca la llave adentro el otro ¿Para qué así tiene ganzúa? ¡También! ¡Ah! Sube, sube, homi ¿Tiene ganzúa? Con la ganzúa, con la ganzúa toda la boca, Pach La llave A ver si, metele ganzúa ahí para hacer la llave ¡Ah! Encima del maletero la llave ¡Ah! Pero, pero si este es el tuyo, homi Este es mío, sí, pero no lo puedo agarrar acá, compa Perdí la llave No me la conté, bro Y... A ver, alejense si le das la llave ¡Ojo! ¡Upa! ¡Ojo que va a ser un jutsu de invocaciones! No, 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 Calvo, ve para allá No, no, vengas No, no, vengas A ver si le das la llave Ah, yo voy ¿Qué lo que? ¿Todo bien? Che, está la cuestión, ¿y ahora? Ahora lo prende ¿Todo bien? ¿Qué me contaste? ¡Ahora! ¡Mi loco en seta heavy! Uy, el señor Big Ray Si te dejó, homi Estaba mirando las noticias y... Y ya lo tiene prendido Pues ahí es lo que hay Fíjate, fíjate que fue al casino, weón Y aposté No, homi, me la diste, cabezón ¡Uy, la concha de mi madre! No, me la conté, bro ¿A qué se las hace? Ya tenía el auto prendido No, baja, baja No me la conté No entiendo nada de la tecnología de hoy en día De los muchachos de hoy, viste Está muy bien jodida No, yo te entiendo, homi Oye, quiero mostrarte el sitio, baby Dale, compa Si quieres subes mejor y vamos Mi loco ese está heavy Eh, pero pará, eh No me va a robar mi auto, ¿no? ¿Cómo que te voy a robar? Si yo mismo te lleve a tunearlo, cabezón Es verdad, es verdad Pero bueno, vos sabes que yo ando re enfirrado, compa ¿No? Tranqui, homi Tengo bazooka en el maletero, yo, pa Bazookas, homi No me das una, baby Si, el tremendo chicle bazooka Pa, después te comido uno No sabes cómo conquistar guachas con eso Yo, yo imagino ¿A dónde me van a llevar, compa? Bueno, agárrate de los calzones, homi Porque te va a gustar A ver ¿Recuerdas que te hablé del tema de la música, baby? ¿Recuerdas que te hablé del tema de la música, baby? Buena la corio ahí Che, esta la cuestión Uh, pero no me va a llevar a paleto Es un repateo hasta ahí Tranqui, jovi Pero si le vas a eso, no, baby Y no sé, yo soy más del chamamé, viste ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Chamamé? ¿No sabes lo que es chamamé? No, no, no sé, homi Bueno, cuando un hombre y una mujer se quieren mucho El hombre Le rompe el orto a la mujer Y la mujer le queda todo el chori Eso es chamamé Es un género musical muy conocido en China Se puede buscarlo En China, homi Hay que ver, hay que ver Eh, compa, vos sabes que sí ¿Qué onda? ¿Tenés un par de compas ahí vos? Sí, sí, por ahí, homi Tú sabes Bueno, ahí no hay nadie, en realidad, creo Mi loco, eso está heavy Tú sabes, homi Yona, compa, ¿vos sabes dónde puedo conseguir un fierro? Oye, oye, homi, calma, calma Vas muy rápido Sí, pero yo ando rey en la delincuencia, compa Me imagino que no lo habrán notado Oh, y si van a andar en la delincuencia Te voy a tener que robar toda la llanta Mira que me reconozco por un par de pastillas Ojo, ojo Ojo, ojo Vos sabes que yo soy refisura, pa ¿Sabés lo último que hice? Pa' conseguir un poco de porro ¿El qué? Vendí a mi abuela, pa A la vieja Martita La re vendí, copa Fui al tranza Le dije, qué onda Que me dé ahí la cuestión Pungi Pungi, una cruza lleva a la otra Pasó mi abuela caminando Yo no quería estar efectivo Le dije, no, nada, vení pa' acá Te voy a dar un abrazo Y cuando vino, pongo una abrazada así Las pelotas Al maletero del tranza Se la re llevaron, copa Damn, bro Si, bro El matabuelas 3000 ¿Por qué le daño la suspensión acá? Transabuelas El transabuelas, no Eso no Porque ahí queda como que le doy un beso a mi abuela No, no, no Transar es como, tú sabes, negociar Ah, bravo No, mi país transar es Besito con lengua, re Ojo que están los constructores aquí ¿Qué haces, Bob? ¿Todo bien? ¡Saludad! ¡Te saludo! ¡La concha de tu madre! ¡No me la contes! ¡Ojo! ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Y vos qué? ¿Maleducado? ¿Eh? ¡Abran paso! ¡Que llegó el más! ¡Ole! ¡Fará! 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 ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Amigo! ¡Está reequivocado! ¡Está reequivocado! ¡Está reequivocado! a un tipo duro de roger concha de tu madre toma sea la última vez que no me saluda la milésima hola qué tal luego recién fue un chistecito se la buscaron ellos pero bastante cheto es este estudio qué onda y no estamos que trajan homie ojo como cómo está o acá está mira la tengo acá la tengo acá estoy respondiendo a la pared bro la tengo acá mira en los huevos la tengo bien en los huevos pa bueno no veo cómo hacer cuernos bro pero la tengo los huevos bro donde la tenés bueno donde la tenés pregunté bro homie pues dónde más baby en los huevos homie tú sabes bien pero bien porque acá el que la tiene en el culo soy yo me escuchaste no no puede haber dos qué onda bobo aire a ver a ver dejad mezclo aquí unas cositas te vas a tirar algo joven a ver tenia ahí una cuestión por una joven joven un bichazo espera para t a ver compa útil de secuencia compa no tener un poco de pastilla y reloj ojo esperate mi locos y tan heavy dale visa rap negro mandale cumbia pa si joven yo yo también escribo canciones baby no sólo bits tú sabes homie o eso sí me gusta para te espera que ya está y está caminando tan tranquilo mira 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 escucha texto baby yo soy judío compa te mentí mi baile judío sabe cómo tiene un plato ahí lo empieza a romper todo empezó a bailar así en mi bar ni va perro pese a que no mira 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 el judío más pelado del west side ok que soy judío y soy pelado me miran en todos lados me dicen el judío pelado el judío calvo perra o si soy judío y soy pelado entro para todos lados siempre fue judío pero recién soy pelado me agarré una presto barba y me la pasé por la cabeza corte drogado pero bueno tengo alto tatuaje también la cara también tengo un culo que no se se le para vuelan al revés la concha de tu hermana tengo el pito corto pero bueno tengo ganas de coger aunque no cojo ni de onda la última vez que cogí se me cayó la poronga sabe dónde mejor que ni te responda porque si yo te respondo te cogen en la rotonda sabe quién los de las balas que apuntan pucho pero no disparan sabes por qué a porque soy pelada también soy judío y me acaban en la cara tiraba a cualquiera pero por lo menos ya tengo abuela y vos tenés abuela ya no creo que tengas la concha de tu vieja jajaja yo soy pelado rapeo así tranquilo en todos lados jajaja siempre fui pelado y los que no le gusta la concha de su madre no sé rimar la primera vez que rapie ja me cogí a tu mamá oh sí perra sí me cogí a tu mamá al último entró tu papá me tocó la puerta estilo estilo de jehová yo sabes que le dije ja no lo sé ja qué pasa perra ja yo soy el rey del rap ja me gusta mucho ser calvo pero no me gusta ser judío jajaja puto calvo puto calvo what do you mean soy calvo soy el mejor calvo del lugar mientras tanto saben que cuando yo llamo a la crew tengo respaldo saben todos lo que hablo antes era negro ahora soy blanco pero ahora por lo menos padece mi cara en marco estoy en todos los cuadros pero no juego al marco polo pero agarro un trolo y lo re remarco el orto lo dejo roto como a tu papá cuando me dijo dame cinco pesos de lechuga y poroto sabes que le dije nada pero le chupo el orto mentira yo no chupo esas cosas lo único que chupo yo es una babosa la de tu vieja la que besa la morsa ja chupame la pija ojo jajaja jajaja un super hit baby vamonos los pibes compa cuanto te debo como que como cuanto me debes No sé, a los productores se les paga o no No, tranqui Vamos, 50 y 50, compa, la regalía ¿Qué te parece? No, siempre el cantante, baby, gana más ¿Ah, sí? Tienes que vestirte mejor, homie Eh, compa, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no soy facha? ¿Vos me estás diciendo que no soy facha? Nada, tienes flow, bajale 5 al flow, baby Está bien, compa Bueno, vamos, te quería mostrar ese sitio Está bueno este sitio, compa La verdad está bueno este sitio Sí, sí, yo también Amanastiguer, fantastic Ojo, se me ocurrió una Este culo natural, no plástico El pelado, celamatic A la mierda, ¿qué onda de ti? ¿Qué haces durmiendo acá a estas horas? ¿Qué haces durmiendo acá, vago? Vago Vago de mierda Bro, eh, creo que dejé el auto Encendido Bien, pa Che, ¿y yo no lo puedo arrancar? Sí, pero igual me toca A arte las llaves, es que vente Mirame las llaves, vale Es que me las diste, homie Sí, sí, sí Me las tiraste a mí Pero baja, baja Baja, baja, baja Baja, mamacita Sabes, es que te haces un tema, ¿no, cabrón? ¿Qué? ¿Qué haces? No te escuché ¿Qué? Sabes que te haces un tema, homie Ah, fíjate que sí, compa Pero no sé si le puedo pagar a mí, ¿viste? Yo soy más de asesinar gente Joda Jamás mataría a nadie A menos que ese alguien me diga pelado Ahí se pudre de todo, perro Porque yo no soy pelado Soy un tipo de pelo escaso, nomás Ahí está, homie Dale, intenta tú No, pero por el otro Bueno Joder Bien, no nos vemos Ya, los va acá Era rico de puta Bueno, escuchá, compa Ahora vamos a hacer la cuestión Yo duermo en seguridad Vos andás fichando las cuestiones Después agarramos un rehén Pum Nos hacemos el central ¿Qué te parece? Ojo ¿Te da la sangre? Me da, me da, homie ¿Pero qué? ¿Con las bazookas de atrás o qué? Vale, compa Con una bazooka Esto es más fácil Che, se ve muy piola El autito este, ¿eh? Lo dejé bien facha Sí, sí Quedó Quedó brutal, homie ¿Con cuál le tiro nitro, bro? ¿No hay? Con Eh Con F ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Metrolio! Caímos ante el mejor, niño ¡No lo olvides! ¡Oh! ¡La concha de tu madre! ¡Jobby! ¡Pero bueno! ¿Estás bien? ¡Me bailaste sabroso, hijo de puta! ¡Jobby, pero! ¡Muy buena! ¡Cállate el mejor! Pero no parecía ser el mejor Escucha, amigo Dime, homie Vamos a hacer unas vueltas Por la ciudad, ¿sabes? Vamos a buscar a... El viejo Jenkins ¿A quién, homie? ¿Quién es ese viejo Jenkins? ¿Quién es ese? Pues no sé Preguntemos A ver si encontramos A alguien que se cambie así ¡Vamos, homie! ¡Uh, pará! ¿Dónde marcaste? ¿Dónde marcaste? No, no, no Yo no marqué A ver Marcaste el banco, homie Creo Mirá A ver Vamos Uy, ¿qué marqué? La concha de... Déjame el GPS Ese es el banco, brody A ver Vamos a buscar Pero yo creo Que por acá había una buena propiedad, bro Porque ando sin casa ¿Viste vos cómo es la cuestión? Y bueno Quiero ver si me compro una casa, compañero Vamos, vamos, homie Amanaste, girl Fantástico Este culo natural No plástico Porque esto Colo a vos bombástico Todos esos giles Me chupan la japi ¡Oh! ¡Ojo con ese rimón! Avivate que sí, compa ¿Sabés cómo me dicen a mí? Sergio Morinigo, bro Porque perdono Pero nunca olvido, bro ¡Ay! ¡Ay! ¡No me salió el truco, bro! ¡No me salió el truco, bro! Lo quería mandar al muero por trolearme, bro Pero me trolleé yo solo ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Es que venía muy mal acomodado, bro Tenía que haber venido del otro lado ¡Ay, amigo! ¡Qué chupapena! ¡Qué chupapena! ¡Qué chupapena! ¡Grande! ¡El Diego Ochoa! ¡El que le gusta la pizza de anchoa, rey! ¡Decime que sí! ¡Que viene el MS! ¿Cómo se llama el MS, amigo? ¡Hoy en día! ¡Ah! ¿Cómo se llama el MS, amigo? En el server ahora Porque esos son bots No, amigo, pobre negro ¿Está en acá? ¡Mirá los bomberos! ¡Oh! ¡Trabajo terminado, perras! ¡Oh, sí! Ese auto no volvió a molestar a nadie más Ya lo pagamos No importan los cadáveres, muchachos Recuerden siempre Bonitos y gorditos ¿Qué onda? La concha de tu madre ¿Cómo se llama al MS? ¿MS? ¿MS? Vea Se llama al entorno ¡Ah! Entorno Me había olvidado Se vería Un calvo Carbonito Carbonizado En La Cosa En la ¿Cómo se dice, amigo? La cosa de gasolina La cosa de gasolina ¿Cómo se dice? La estación no La estación de gasolina no La cosa de gasolina Se vería un cargo carbonizado En la cosa de gasolina Gasolinera, amigo Que pelotudo Era demasiado fácil En la YPF, boludo Que se ha puesto ¡Amanastiguer Fantastic! Mirá vos, boludo Mirá vos, loco Y uno que Y uno que Solo lo único que quería hacer Era vengarse Yo solamente me quería Vengar, brother ¡Amanastiguer Fantastic! Este culo natural Holoplastic Lo que soy Soy Ojo Están persiguiendo A un rastrerito Loco Y nosotros Nos estamos perdiendo Del flow De la villa ¿Cómo es? 311, gente Pero es barra 311 O soy 311 Ahí está Sería Dos efectos Neces Eh, dos Mayoros Que necesitarían Asistencia Asistencia ¡A la mierda! Milita Urgente Ahora sí, bro ¡Amanastiguer Fantastic! Este culo natural Holoplastic Lo que toco Todo Todo Che, ¿sabes que no vi Si se podía hacer en el server? Cargar ¿Se puede cargar? ¿Se puede cargar a alguien? ¿Eso tipo con barra cargar? ¿O no se puede? ¿Si? Hace un PJ negro, ¿eh? Puede ser también ¿Que onda el Gaburu? Pobre copa, loco, lo remate, yo lo quería matar y lo quería llevar al hospital solo para que prenda el respeto. Ah, es que carbonizado, bro. Uy, bien ahí que podes elegir el hospital en el cual aparecer. Oh, no me acuerdo nada. Soy un calvo. Asesinado. ¿Sabes qué voy a hacer, amigo? Y me voy a comprar otro auto. Uy, mirá. Justo el que yo me quería comprar. Se agarró rastreo. A conseguir guacha. ¿Qué hago, compa? Me voy a conseguir una guacha. Me voy a hacer mucho un par de guacha. Me voy a hacer mucho un par de guacha. Me voy a hacer mucho un par de guacha. Amigo, soy una persona que estoy, no sé, una banda de horas al día en la compu desde hace años y no entiendo nada de la compu. Bah, tampoco no entiendo nada de la compu, entiendo. Pero no, no sé, soy regil. ¡Compá! ¡Compá! ¡Ay, hijo mío! ¡Compá, qué onda! Justo te estaba buscando por ahí, bro. No sabés qué pasó, compá. No, no tengo ni idea, brody. ¡Ay, ay, ay! No me la contéine. No me la contéine, bro. Sí, sí. Ya la vamos a agarrar. Si alguien hizo algo... ¡Eh, para mí fue este! Y tu auto, ojo. ¡Oh! No me la... No, bro, joven, ¿estás bien? No, bro. Amigo, la pared de pecho que busco valorar. No me lo creo. Listo, pa, ahora cobro la indemnización. ¡Cobro la indemnización, perro, la indemnización! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ay, bro, bro, no, no, no! ¡Ojo con mi amigo! ¿Rey, lo llevamos al hospi? Tenemos camisa, todo acá atrás. ¡Mirá quiénes son! A ver, yo lo tomo y lo subo allá. Dale, dale. Ponerlo en la cama, todo acostado. Y el... Y el... Y el... Y el... Y el argüecho, de cordobés. ¡Diva la chinena! ¡Diva la chinena! Amigo, lo paré de pecho. Igual no salí volando, ¿viste? ¡Qué raro! ¡Qué raro que no volé por el árbol, ah! ¡Ojo que este calmo está como gordo! ¡Le pesa la cabeza! Tranqui, tranqui, acostalo, acostalo en la camisa. A ver, ¿por dónde es? El otro lado de la puerta. Sí, sí. ¡Ojo que le pesa la calma a este men! Le brilla, ¿eh? Sí, le pesa. A ver, espera un momento. ¿Cómo fue que quedaron... Que pasó el accidente, che? ¡Ay, homie, no sé! Se fue como loco. Creo que fue en una moto, en un auto, o... Me quedé, palo. Amigo, fue un carro fantasma que llaman, homie. No, ni vi. Carro fantasma, miren. Nunca me pasó, che. Pero bueno, espero que nunca me pase. ¡Callarse, que tenerte a la mitad de cabrón! ¡No, tú callarte! ¡Chuki, devolveme la plática! ¡No, tú haberme hecho perder el dinero! ¡Tú haberme hecho perder el dinero! ¡Chuki, la verdad, metona! ¡Chuki, vení acá! ¡No! ¡Se repudrió! ¡No, homie! ¡Qué bien que se viera, brazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué carajo! Llega en contramano ese, eh. Che, tenemos que ir al hospital, boludo. ¡El pelado! ¡Está en pelado en riesgo! ¡Oh! ¡Estamos en contramano! ¡Ojo, amigo! ¡Se lo dio de atrás, boludo! ¡Se lo dio! ¡Se lo dio! ¡Ojo, ojo! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Deja que bajó al pelado! Dale, dale, con cuidado, con cuidado. ¡Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! Che, ¿no te aparece el nombre de quién tira los dos y los mí? ¡Más ahí! ¡Ahí están los médicos! ¡Ojo! ¡Alto hospital, amigo! ¡No era rojo! ¡Oh, amigo! ¡Estarás bien, homie! ¡Auxilio, auxilio! ¿Me ayudan? ¿Con inicio ves la idea? Sí, danos un momento mejor. Déjamelo en la camilla, por favor. Ah, vale, espérenme. No me dan de inicio. ¡Pero atendé! ¡Me vago de mierda! ¡Ay, Dios! ¡Me vago de mierda! ¡Dale, bro! ¡Amana, tigueras, fantástica! ¡Este culo natural! ¡Ahí está! ¡Lo que toco lo hago! ¡Ay, está empezado! Ah, no, no. Me puso abajo de la camilla, bro. Para que no me joda la luz, vos sabés. Uy, ¿qué? Había olvidado de rodear. De herido. Tendría un rasponcito en la pelada. ¿Por qué hice? No sé si sería... Dale, brother. ¿Qué te dicen el bigote? Me está agarrando todo el pene, ¿no? ¡Uy, mirá! ¡Ojo! ¿Pero un toque mi semen? ¡Ojo! Que me está tocando la boliña. Gilberto Gómez Bolaño, eres tú. La manito donde pueda ver. La broderé. ¡Ojo! ¡Ojo! Que te resultó un tipo... Tipo confiable, che. ¡Ojo! ¡Mirá cómo tantea! ¡Riza la cabeza! No me la conté, que era de esos médicos. No me la conté, que era un doctor especialista en bultos. Agarro una gaza de bolsa y la colocas sobre la misma. Me está enyesando el pene, Rey. Me van a conocer como la momia de los penes. Yo también enyesaba, me hace dejar el per. Limpia la zona con escupitajos. Ay, gracias, doctor. Decían que la baba de los perros era curativa. Mentira, bro. Si mi abuela murió y llevó a mi perro a que la babea y jamás se levantó. Son re chamulleros, amigo. De chicos me decían eso. Ni funcionó. Son re mentirosos, amigo. No se puede confiar. No se puede confiar. Son todos unos falsantes. Se equivocó de cabeza, bro. Si. Tenía mi perro. ¿Qué onda? Opa No Dale que si, rey El otro retranca ahí con el compa todo violado 4-0 No la conté Amaraje de fantástico Me pasa una gaza por la muñeca y cerca de la misma discepciones Reaccionaría de una Dale, bro Dale, bro Despertame Tanto me vas a tantear el bulto, brother Me está fabricando una nueva calva Oh, qué onda, compa Uh Me duele un toque de la pelada, compa ¿Te rima eso? Estoy espléndido, rey Bien, tenés como Mirás como un responcito así Que hace una gaza ahí Si siento ahí como un chichón en la pelada, bro Ahí, sí, sí Ojo Me ilustraste la pelada, pero creo que Creo que era la otra pelada la que me duele la mía, eh Usted me ilustró la equivocada No, no, no Me duele la de acá, la de arriba, la del cráneo Yo limpié la afectada Yo limpié la afectada Pero usted me pasó la esponja por la de abajo recién, doc No será de esos docs Ahí está, ahí está, en el pechamen Ahí va mejor Masaje en los pezones Nunca viene mal un buen masaje personal, rey Para la cadena, viste, para qué Olvidate, para que la chain se luzca, rey Hielo en mi cuello, vos sabés Bueno, anteojos, bro, eh Tenés ojos en la espalda, vos Nadie te va a poder hacer daño El barrio me respalda Olvidate, bro Con mi anilla, ojo en la espalda Bueno, nos vemos, rey Espera, 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 le hago una consulta Te cuenta con seguro médico Uy, cierto que esto se paga, compa Sabés que yo no tengo un sope Estoy menos 10 Pero te prometo que si vos me das un tiempo Yo te lo pago, compa Dame un tiempo nomás Un mes Yo, yo, yo pago La factura de mi brother No, no, espera, espera, espera ¿Hace cuanto usted lleva a la ciudad? Hace como un día Ok, entonces Se la voy a dejar pasar, ¿eh? Usted sí que es un buen doctor, ¿eh? ¿Cómo es su nombre, doctor? Yo me llamo Máximo Cosetti Máximo Cosetti, perfecto, un placer Yo soy el pelado hijo de mil putas Espero que me reconozca cuando me cruce por la ciudad Ok, ok Tengo una pregunta Sí Usted, no se lo tome mal, ¿eh? Para nada Se baña ¿Con shampoo o con blem? Con semen No, no está Espero le sirva mi respuesta, Rey No Estás preparado ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha, compa ¿Qué pasa, pelado? ¿El que estaba ahí con vos tirado? ¿El que estaba ahí con vos tirado era tu compa? Porque yo sé lo que le pasó, ¿eh? ¿Sabés qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estaba caminando por el piso Estaba caminando por Vanilla y el piso estaba un toque rebaladizo ¡Oh! ¡Mira! Y esta camioneta se me hace familiar Siento como si me hubiese chocado Así que es mía No me la contento Yo te dije que cobrás indemnización, perro Nos fuimos ¿Tienes ganzúa? No Pues yo tampoco Uh, la concha de la gorra Bueno, al menos se la rayamos un poco Por la indemnización Vámonos, compa, vámonos Yo tengo mi auto por allí Mala ahí, compa, que hoy en día se roba con ganzúa Mi tiempo va a agarrar los cablescitos, pingy pingy Chiquiti chiquiti Te roba todo, pa Si, homie Los tipos son otros, brody han cambiado todo Agarrale si, compa Amanastiguer, fantasti Este culo natural no plati Lo que toco lo hago bombati Por eso que toco Dime la bombati Una guachapiola Que me chupa la juguola Tienes buen estado físico, eh, cabrón Y si, compa, vos sabés Si he empezado a correr A todo tipo de hill Amigo, mal ahí, es re difícil robar Opa, no puede ser tan difícil robar un auto La concha de su madre Ve, 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 yo tengo miedo allí Zas, en toda la boca Puto negro, cabrón Zas, en toda la cara Puto cabrón A, 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 a Buenas En este tutorial ¿Qué tienes planeado, bro? Nada ¿Y vos? Nada Uy, este me miró re mal Eh, ato, eh Corré, ahora corre, compa ¿Qué onda, compa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda, qué onda? Terminada moto, compa esa tuya Si Lindo color, eh Representa ese color Si, si, la acabo de comprar Está linda, ¿cuál es? Si querés tener una vueltita Uy, cuidado la poli Uy A la vereda, por favor ¿Qué onda, borrudo? ¿Cómo? ¿Cómo, borrudo? Cálmense, eh ¿Pero qué, qué, qué tiene de malo el chico, borrudo? Borrudo es un sujeto con gorra ¿Yo tengo gorra? Ah, lo confundí con mi primo Timothy ¿Sabes quién es Timothy? Si, si ¿Negativo? ¿Quién es Timothy? Mi primo ¿No te lo acabo de decir? Mi primo Timothy Tu primo es Timothy Bueno, mandale un saludo de parte de Street Pero mandáselo vos si está en la policía mi primo Timothy Es un gordo, un gordo travesti Seguro lo conocés El Timothy le dicen Así que nada, compa Si te lo cruzás Ahí sale que lo estoy buscando Que mamá está preocupada, decilo Porque el chabón vive conmigo No lo voy a hacer una banda, ah Cuidate Street ¿Street te llamas vos? Eh, no te escucho, compa ¿Vos te llamas Street? No se te escucha, compa Hola, ahora me escuchas Ahora sí, pa ¿Vos te llamas Street? Sí James Street, un gusto Pero tu segundo nombre Pero tu segundo nombre entonces siempre camino flexing porla ¿O no? Por la Street, claro Claro Exacto Vos tenés un gran nombre, bro Me gusta tu nombre un poco largo Sí, sí Pero está lindo, Rey Cuidate Dale, nos vemos, suerte Dios mío Pensé que iba a terminar en la calle Compa, vos sabés a lo borrulo Tengo repillo yo No, pero igual hubiéramos terminado encerrados, cabrón Ah, que mamá te me ha encerrado A lo que me queda encerrado le hago mi toma de shu-jitsu, compa Eh, pará que yo laburaba acá No saberes abrir el baño Eh, ¿qué onda, compa? ¿Todo bien? ¿Te acordás de mí? Yo laburaba acá Estoy bien, señores No, no sé No sé, suena a ser Sí, compa Yo laburé acá pero nunca en mi vida te vi No, porque vi una vez nomás Vos no estabas No Vos cuál sos, ¿el de Rasta? Y no sé... Físicamente me puede decir por eso, yo qué sé Vos sos el Rastuvich, entonces Y vos sos qué... el... el Gordovich Yo soy el... el de Rasta Invisible soy yo El tipo de pelo es canso, un placer Escuchá, compa Tienes un pelo, señores No tiene un pelo de tonto No, yo no tengo un pelo de tonto Che, ¿no sabe dónde está la jefa acá? No, ni idea Porque me debe un pete ¿Comparte o no comparte? Sí, yo creo que sí, compa ¿Sabés por qué me contrató? Porque dice que una parrilla Y en las parrillas se necesitan buenos chori Entonces fui al indicado, ¿entendés? Fui al elegido, me dijo Pero bueno, vine una vez sola, ¿viste? Y después no fui ni más por problemas con mi tío Mi tío el Timothy Así que nada, compa Si la ven a la guacha Díganle que estuvo por acá el pelado hijo de puta ¿Ok? Que la estoy buscando Que me tiene que girar ese pete Que no se haga la boluda Ay, creo que toca ir por comida, homie Che, compa Yo no tengo ni hambre Creo Yo creo que sí, es igual Ya Vamos, vamos, quiero comer algo, Che ¿Querés comer algo? Acá tengo un tremendo chori Pelado, andate preso Para agua, puto ¿Qué? 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 Acá peirote en vos Puto Vení acá, puto Pero soplame todo el pururú Pará, loco, pará Va ahí con loco, va ahí con loco Va ahí con loco Me va a soplar el pururú este ¿Qué onda? Ojo Ojo que me meten en el tremendo El pelado, tener cuidado Que lo querés refackear eso, eh ¿Qué? Lo querés refackear esa persona Tener refaca Lo estaré buscando Me entiendo una mierda, compa Uguete, ¿qué onda? ¿Qué onda que corré con todo el culo roto? Cabeza de pija No sé, huevo que están dándose algo ahí Y yo que vos me voy lavado hasta acá ¿Quién, eso? Te quieren refackear ¿Qué me van a fotear esto? Que vengan que me reparo de mano Los siento a los dos Yo salto Pero mirá, hay que tener refaca, eh Bueno, mirá, pero nosotros somos cuatro o cinco, compa ¿Vos decís que uno con faca no agarra los cinco? Yo los duermo a todos ¿Ustedes pelean pa' mí? Si se espudre ¿Se espudre pa' quién saltan? ¿Para el lado ganador o pa'l lado De los rojos putos? ¿Para el lado ganador, me imagino o no? Es más Le vamos a hablarle Le vamos a hablarle Ese giro recién me chocó Sí, homie, homie Ese fue el que yo te dije a ti que ¿Qué onda vos? ¿Tenés faca? ¿La concha de tu madre? ¿Tenés faca vos? Que voy a tener faca Que voy a tener faca Paraipa Callate, le vas a comer el cururu a tu mamá ¿En dónde vos? Ay, ya le vas a comer la calli Maricón, maricón Vení, añame en güí Mancátela, pelado Mancátela, pelado Ay, ay Ale, uh Uh, pero yo me la rebanco Eh, ¿qué le pegaba a mi compa al rasta? ¿Qué? Uh Ah Toma 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 Callate, pelado ¿Qué dice el barato? No, 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 no Cerra el orto Buena, buena, rastín Dale, dale Que corre, dale Cagato No sé No te queremos cruzar Ey Mancátela, puede meterte De gil Dale, compa Pas, pas, pas Tiene fuego, tiene fuego Vente, vente, vente No Corre, compa, corre Nos fuimos en realidad, homie Nos fuimos Para, agarra la rastita Rastita, agarra la Opa, que le voy a la reda No, 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 no Ahí está bien, ahí está bien Ah, sí, sí, sí Bueno, bueno, vente, vente ¿Qué tiene faca? Dice Yo tengo puño, amigo Mucho peor Tranquilo, homie Que ya Ya vamos a arreglar esa mierda, homie Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Mirá, mirá ¿Dónde te marqué, compa? ¿El qué, el qué? Ahí donde te marqué, vamos ¿Y eso? Me tengo que comprar un pururú, bro Un pururú móvil Ey Espérate, espérate Porque la city está como peligrosa Homie Ya vamos a arreglar esta mierda ¿Cómo? No entiendo Bueno Te vas a dar cuenta, baby A ver ¿Eres más de disparar o de acuchillar? A la mierda Yo soy de las dos cosas, compa Bueno, entonces Oh Ojo Yo disparo y acuchillo, compa Lo que Lo que me repite Ojo, espérate Ahí está Yo creo que debes ir al médico, homie Sabes que sí, compa Pero vos sabés que tengo que andar recalzado, rey Está que arde la ciudad, ¿o no? ¿Qué onda, pelado? ¿Qué onda, mucho pelo? Todo piola Sí, sí Merra Merra que yo era pelado antes Bueno, me voy Bueno, ándate Ahí está, homie Entonces, baby ¿Qué onda, compa? Anda a casa ¿Qué onda, qué onda, te tenés? Bueno Por ahí me muevo, homie Te mueves como se debe, pa Está muy bien decorada Como no son ningún salchipapa No, 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 homie Aquí hacemos salchipapas Tan linda la salchipapa ¿Y qué onda? Esa salchipapa ¿Se puede probar? De arre, puta No, 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 no Vente, vente, vente Espérate Espérate, saco algo de acá A ver, compa Soy todo orejas ¿Y esa qué onda? ¿Está oxidada? ¿Cómo se debe? Cógela, cógela Tienes tosida, homie No te la habrá metido en el culo, ¿no? A ver Toma Ahí está, homie Ahora sí Ojo, ojo con eso Que me cortas el cuello A ver Ahí la guardé, ¿no, compa? Sí, sí Debería admirar el tema Del hambre y eso, homie No quieres comer algo A ver, a ver, compa ¿Y si te mato? No, 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 no A ver, chistecito Está linda de ti, compa Es, muchas gracias A ver, a ver si me acostumbro A ver si me acostumbro a tus chistes Cabrón Vale, pa Yo soy el pelado de mala leche Gracias a ser pelado, amigo Tenés muchas Muchas formas de decirte a ti mismo Nos fuimos al hospital, iti, rey Escuchá, compa Yo necesito una casa Así que estoy buscando un barrio, ¿viste? Pero un barrio ahí, bien baratito, viste, yo no soy, anda ahí en cosas caras. Así que, después cuando me instales te voy a avisar. Sí, 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 tranqui, homie. Cualquier cosa me avisas. Eh... Entonces, ¿a dónde quieres ir? Vamos, vamos, al hospital, al hospital, Iti. Vale. Che, ¿no está mal para apretar la H en el hospital? Igual creo que tocará volver a comprar móvil y eso, eh, homie. De una, eso de verdad, compá. Che, ¿sabés qué? Espérate. Ojo. ¿Sabés qué me pinta? Me pinta una vueltita por barrio bajo. Ok, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué onda, los cabios! No, piola, los viven. Acá tirando facha, compa, vos sabés, siempre facha, nunca sin facha. Melo. ¿Todo bien o que stripper? Todo recontra piola, príncipe Caspian. ¿Qué le pasó a Kelly? Ah, ¿qué te pasó, compa? Te caer una piña ¿A mí? Abus, el pelado viene entre tres, por ahí te pegaron, hola ¿Ello? Jamás, perro, jamás le pegaría a un tipo tan guapo con usted ¿Puede ser que estamos hablándolo otra vez? Por favor, no puedo, pensad en tu familia, hermano A ti, a ti, a ti fueron el que también le robaron el auto, ¿no? Que así pire, ayúquepe ya la haja ver Yo te estoy hablando en español, no es buena niña, grande, bombón Escucha, rey, no tenés mil quinientos pesos y te perdonó la golpiza que te di Si me das mil quinientos pesos hago de cuenta como que no te caiga trompada y camino tranquilo por la calle Ah, sí, sí, sí Ni tan tranquilo, yo te miro medio mal, pareja, ¿eh? Claro, claro hay marear y hay manejar un poquito la agresividad pues. Yo creo que vamos a comprar un móvil o algo, homie. Sí, compa, pero me quiero curar, me quiero curar un poco, que me duele un poco la panza, bro. Pelado, puedes poder venir, será. Puedes poder venir, será. No te hagas al vivo, gato. Si yo salgo de flash alguna, te rompo la gorra. Man, cállate que vos sos insensato. Vení para te dar la placa de mí. Ah, mira que va, uy. Te voy a dar, a ver, cuánto tengo. Y tu socio pero yo te voy a dar la mitad y él la mitad. Homie, sí, pero es que toca ir a... De onda igual, vos sabés. Yo soy pobre, pero te puedo dar mil lo que te puedo dar. Nadie, nadie es mil. Vos sabés que sí. ¿Y tú tenés 500? No. Pero tu compa me da 500 o no, compa. ¿Y como puta me está curando entonces? ¿O no? ¿Por la indemnización? ¿Como puta me está curando entonces? Sí, sí, sí. ¿Pero a qué me tienes que curando por la indemnización? Esta. Es que lo tenemos en la cuenta, homie. Ahora no, 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 no. Necesitamos en efectivo. Ah, ah. Vamos a quitar plata al banco. Oh. Sí, sí, si quieres. Uh, compa, no me la conté que no hay ni un médico. Tan difícil es hoy en día. Tomás un rico bubuprofeno. Pelado, pelado. Sí, hijo mío. Veníte a dar la plata. Veníte a dar la plata. Oh. Al banco. Acá cerca. Subite. Eh, pero ¿cómo voy a confiar en vos si te cae la trompada recién y lo manda tu compa Lospi? ¿Vos capaz de flashear alguna, compa? Sí, sí, sí. Mejor vamos, mejor vamos, mete ahí. Dale, vamos, pero manejo yo. Dale. Ah, mirá. Te guardan pa cuando te cuadcaré. Pero esperá, no, man. Pero girá en la llave, compa. En... Bajaste, voy a cambiarme de asiento, voy a prender y voy a cambiarme de raza. De yuru tembore, va. De yuru tembore, tú, gato. Está bloqueado, hey. Qué yuru caca que está bloqueado. Ah, para que yo tengo auto, compa. Ya fue. Vamos, vamos, vamos. Vamos pa la cosa. Vamos, vamos. Ya venimos. Eh, negrazo, ¿vos no tenés 1500 pesos ahí pa curarme? Claro, homi, pero te llevo diciendo media hora, cabezón. Ah, está bien, compa, está bien. Es que tengo que retirar, homi, primero. Ojo. Uy, la gente está loca, eh. Está valiendo el automóvil ese, eh. Sí, sí, homi. Ay, vamos a retirar. Aparese. Yo tenía 600 pesos. Aprovecha... Sí, 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 espérate, yo saco… Hay que... Comprar... Ganzúas y toda esa mierda, bro. De una patvú. Un fono también Vamos a comprar un fono Vente, homie Ah, pero, a ver No, no hay nadie así atendiendo Ah, sí, mira, ahí está la señora Atendiendo ¿Qué tal, señorita? Ya me hago ganzúa, dale Tengo que robar un par de coches Hola Veníte a dar tu plata, chica Pero si le pedí perdón a mi socio ¿Dónde está tu socio? Sí, le voy a pedir perdón a mi socio ¿Dónde está? Más vale, ¿de dónde está? Yo le pido perdón de una Pero le voy a pedir perdón Pero sinceramente Más vale, sinceramente, de corazón ¿A qué arrodillado, gato? ¿Qué te pensás? Que soy gillo Man Bueno, man las pelotas Yo le pido perdón a mi manera, gato Tampoco soy una pelada de protista Te voy a pedir perdón, dice Escuchá, perdón por romperte todo lo que te Y humillarte en el garage central Ahí con un par de arrebatos en la cabeza Te quedaste dormido de toque No miraste ni un round Perdón, guacho, posta Qué pelado puto que sos, eh Que lo que es, muchachos, bienvenidos No, nada ¿Qué lo que es, mamá huevo? A mí no me voy a decir mamá huevo Te parto la maldita cabeza Ah, sí Vos a mí me va a partir la maldita cabeza Vos a mí me va a partir la maldita cabeza, gato No, 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 no Bien, gato, te pincho todo, te pincho todo, gato Yo no te pa' joder, eh Tranqui, ey, ey, tranquil Gato No, amigo What the fuck? Vamos, vamos, acabamos, 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 acabamos Que se quede pillo tu compa, que tengo más de donde vino eso Homie, vuela, vuela, vuela Mierda, homie Vos les pensás que comió ese, joder compa yo vi una pieza fuerte acá ¿Qué plas yo decir? Mierda, nos vio todo el mundo, homie Mejor Eh, toma tu pato del dinero ¿Con quién se meten y con quién no, compa? Girame los dineros Ahí está Amigo, estoy todo vuela No me lo giró, dale que va a venir el otro y me van a cagar palo ¿Qué onda, compa? No me giraste el dinero Sí, 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 ahí lo tienes Ojo, ¿y cómo mierda hago? O sea No me la contés, amigo Sí, pero creo que no lo atiende el... Vení, pero te daré la plata Pero no me atiende acá, compa Creo que me tienes que transferir No, y... Ah, te tengo que transferir, sí, sí ¿Verdad? Decime tu cuenta ¡Decime tu cuenta! ¿Cómo mierda la digo, compa? Siento... Dale, decime tu ID de banco No me la conté 2, 14 2, 14, seguro Sí, segurísimo Seguro Segurísimo Segurísimo Príncipe Caspian 2, 14 Sí Hola Hola ¿Qué andaba? Diego, ¿qué te pasó? ¿A mí? A mí nada Pero al otro ¡Ja! Preguntale No Este Amigo Lo repinché a ese No me cabe ninguna Amánastiguer Fantástico Este culo natural O no plástico Un pelado Un pelado romántico Tengo una regana de pudrirla Y sí, amigo Mal Me banco las consecuencias Vamos a ver Tengo que ser un pelado Un pelado Temido en la ciudad ¿Sabés qué quiero hacer? Con este pelado Quiero andar en la ciudad Full sin máscara Que todos sepan Que soy retrovivido Y que lo sepan Hasta la poli lo sepa ¿Entendés? Porque no me hagan nada Que tenga respeto Que mate a todos, bro Ahora sí, Calvo Ven ahí ¿Sabés qué? ¿Por qué te di la plata? Vení Te quería decir ¿Por qué te di la plata? ¿Por qué? Porque le diste Sus merecidos Hijo de puta Eh ¿Vos viste cómo son Las cosas acá En la ciudad? No, man Pero Como que un garaje central Se andan a pelear, bro Compa Ese gilo yo va a cruzar Estoy repuesto Para la consecuencia ¿Qué se piensa? Compa Yo vengo de rey de la villa Y aquel quiso aplicarme mafia a mí Picanazo, rey De una Picanazo Picanazo ¿Cómo es tu nombre? Guaraipa Yo soy Michael Michael de la CAI No tengo fono, compa No tengo fono Pero Me acuerdo de ti Me acuerdo de tu rostro Compa Vos sabés que me recontra Remil Acuerdo de tu rostro El pelado Michael Apreta músculo F5 ¿Cómo que no va a tener? ¡Oh! ¡Oh! Configuración Dale Pero después te lo doy Igual Sí, sí Igual yo te aconsejo no darlo No, no Nos vemos, Guaraipa En la que te cruzo Te apuñalo ¡Mentira! Uh, pará Que aquel quería saber una cosa ¿Devolvemos? Ah, no ¿Qué onda, eh? Guante blanco Eh, guante blanco ¿Qué onda? ¿Me preguntaste algo? Sí, sí Le iba a pedir Si Le pueden llevar a que se Una 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 ventón Sí, sí Pero no importa Gracias Ah, tranquilo, homie Qué pena No te escuché Nos vemos, compa Nos vemos ¡Uy! Te amo, te amo, te amo Te dijo te amo A la mierda, compa A ese le gusta que le hundan Quiere que le Quiere que le hunda la caca A ese, me parece Che, escuchá Vamos ahí a marcar, compa Que me quiero comprar Un vehículo automotriz Vamos, homie ¿Vos sabés que sí? Te amo, tiro ¿Qué onda ese? ¿Viste cómo lo pinché, no? Para que no salga el piola ¿Vos crees que si estuve bien o no? Eh, sí, homie Bien loco Igual, igual Me arrepiento de dértela Sí, sí La verdad, sí Yo le hablé piola Y me dijo Eh, te voy a matar No sé qué Sí, ¿a quién? Pum, picanazo Sopa ¿Por dónde mierda adentro acá? ¿Papanatas? Ojo Che, ¿por dónde? Igual no sé Creo que por acá A ver No No seremos ¿Cómo? No me la cortes, bro Aquí, aquí 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 está la entrada Che, está el acorio Ahora sí vamos a comprar una rica, rica nave Ahora sí, padre Nosotros no andamos congelada, príncipe Nosotros vamos directo al grano, rey Nosotros vamos directo al grano ¿Dónde hay un par de motos? Me la motomel quiero A ver Ojo ¿Qué onda la manche? ¿Se está buena? Uh, amigo La zombie Esta era mi favorita Así que me pa' que me compro esta Sí, me compro la zombie Es re lenta Pero es muy facho Si la tuñas es muy facho Ojo Doble zombie Pa' O la compré dos veces sin querer Me la compré Que compré dos A ver Creo que la compré dos veces Compa No me la conté A ver A doble moto Chupame el choto Uy Ojo Subí, compa A ver A ver Es doble Cómo no Es doble Es tripleta Oh, sí Tripleta ¿Dejáis tu auto vos? Sí, da igual Da igual Luego Vendrá la grúa O algo Homie Bueno, bacho Vamos 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 No me la conté No, ah Como sabés Está todo calculado Acá, rey Oye Una cosa Te escucho Igual Igual creo que deben mirar El Apple Watch Y eso, güey Eh, ahí te Bueno, sabés Eso controla Ahí puedes mirar Si Si estás bien De calorías Y eso Ah Calino eso Ahora me fijo Para que Que Por la dos Vamos a pedir un par de sándwiches Mías por acá Por el barrio ¿Vos sabés? Eh, debe haber Gente por acá Eh, bueno Igual sí Pero No creo que sea buena idea Eh, homie ¿Cómo que no, papá? Mira, mira Aquí venden comida O para qué Se los puñalé Yo tenía un amigo Que vivía por acá Antes Hace un par de años atrás Eh, homie Vivía por ahí No sé No sé quién vivirá Por ahí Se está recagando Todo Qué onda, loco No vive nadie Por acá Uy Ojo Qué onda es Chocó de cheto Sí No sabe manejar La gente por acá Parece Parece que no Homie Qué onda que viene La gorra Loco Si la gorra Se no pincha Ni corta Acá Ojo Qué hace la gorra Por ahí Ojo A la mierda Hay un par de coches Ahí Pero no hay nadie Qué anda haciendo La gorra Por acá Dando vuelta Ni idea Homie Ni idea Está loca No temen Por nada Esto Andan re jugadas Los policías Andan re juguete No hay nadie De la calle Loco El año nuevo Y pa 2 de enero Tanto miedo Me tienen Compa Ojo ¿Qué onda compa? Ah A la concha A tu madre Bueno No hay nadie Para hablar Che Qué onda el puticlú ¿Está abierto? Puede ser Homie ¿Qué está abierto Ahí donde hay Un par de gente Cusa? Bolivia El casino Homie El casino Pasa que no tengo Un sope Para el casino Si no Igual Cobran como 5 mil Homie Por entrar Tiene que ser Tremendo el cheto Para ir acá Che ¿Dónde estoy yendo? Homie La verdad No sé Homie Igual Por acá Es algo peligroso Homie Mejor Entonces No sé No me vengan A decir algo Amanatier Fantástico Que culo Natural O no Platy Bueno Está medio Vacía La ciudad Sí Sí Por ahí Más ¿Qué onda compa? ¿Cayó la dueña O no cayó la dueña? No compa ¿Y los paraguayos Cosa de mierda ¿Dónde se metieron? ¿Aún no la apuñale? Porque se andaba haciendo el piola ¿Vos qué decís? ¿Vos decís que se vuelve a hacer piola? Acá hay un jefe loco ¿Te sirve hablar con él? ¿Cuál es el jefe? Hay que estar adentro Ese El de bigote A ver Bigotín Golpe Jefe ¿Cómo estás jefe? ¿Se acuerda de mí? Sí ¿Pero qué te pasó? Nada compa Me agarró la calvicie Prematura ¿Vos sabés? 18 años tengo Y mirá cómo estoy No Estoy hecho pija No Lampiño Vos sabés Pero por lo menos Tengo alto ñoqui Y bueno Digo alto ravioles ¿Y qué hubo un problema acá? ¿Qué pasó? No compa Parece que unos guaraypas Empezaron a decir ¿Por qué? El chori no tiene chicharrón Le falta Le falta Sal a la chispa Se empezaron a quejar De la comida de acá Y yo lo tuve que Crear un par de bollos A cada uno Acá con el rastita Que me ayudó Lo dormimos por giles Vien ahí Vien ahí Vos sabés compa Siempre defendiendo El lugar ¿Cómo se llama el lugar? La asadería bro Eso Muy bien Unos Cuatro Cinco años Voy a dar un premio Tienes Ojo Ojo No me asusté Compá Que no quiero nada Nada gay No Muy bien Puedo defender El local A ver compa Soy todo orejas bro Soy todo calvicie Ojo Me re contra Messi Olvidate que andaba Sin un sope jefe Usted sabe Para la que sea Usted me pega un tubazo Piqui 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 Yo caigo No ni eso Perfecto Yo vengo de cada tanto Caigo Pum Usted me dice si alguien tiene un problemita Y yo se lo soluciono jefecito ¿Qué le parece? Me sirve Me sirve Me sirve Tengo un problema de hecho ¿Ah sí? No sé si Soy todo orejas compa Dígamelo Pero no sé Teníamos que hablar un poco más privado A ver Vení compa Vení 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 Te iba a invitar yo Si es tu boliche este Che mi homie ¿Dónde está? Escuchame Te escucho Porque te veo ahí Que sos medio peleador No sé Estos buenos para las piñas Sí compa Me reparo de mano Con mi Tengo un problema Tengo un compañero Que le robaron el auto ¿Viste Cato? El compa el Mike Me la conté Que al Mike Wazowski Lo robaron el auto No Si Y él Lo tenemos que hablar Y él no va a decir Dónde está el auto Pero al auto Lo van a estar defendiendo Un par de gente Seguro Así que lo tenemos que cagar A trompada Si vos te levantás A trompada Y nos quedamos el auto Yo ando Yo ando re en ella Vos sabés Con eso me sirve Hay que ver primero Si está el compa Mike Hay que hablar con Mike Hablamos con Mike Él nos va a decir Dónde está el autito Y lo vamos a buscar El auto a recuperarlo Porque es auto De un amigo No sé qué te parece Vale que sí compa Vos sabés jefe Para donde te diga Yo arranco Dale Vamos a sacar el carro Cato Vamos a ver a Mike Yo tengo un compa Igual eh Que también está repuesto Para los bifes Listo Listo Anda a ver si está Mike Vos nosotros te esperamos Dale compa Ayuda a buscar el compa Listo dale Olvidate que pintó Secuencia Pintó secuencia Algo alcohólico Ahí Hasta que Escuchá Para rescatarte Dime homie Tengo que contar Una cuestión Acá ahora Vení Pero Pero espera Vente Vente Estoy comprando Algo de comida Para ti Para mí Eh Me girá un toque Comida Toma Toma Yo tengo acá Toma unas bolsitas Olvidate La bolsa que va Vos no tendrás El point Eh Homie Con uno solo basta No me llegó Narnia Príncipe A ver Dale Mira Ya que estamos aquí Saca el reloj Dale En tu celular Al botón F1 Civil Reloj Ahí está Reloj Esa Y bajas Y activas Ahí eso Para que conectes Tu reloj Con el móvil Homie Oh Ahí ya te pasa El dinero Brody Ah ¿Qué video querés? No me dijiste al final No algo 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 para la sed Algo así Fresquito Dale Cuántas Una levité tengo ahí Si Vamos compa No sé cuánto te di Lo que alcance Espérate 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 ¿Tenés radio? ¿Tenés radio? No ¿Vos tenés? Siete levités Espérate Te voy a buscar una de última ¿Vos la estás? ¿No está? Oh la puta madre No me la contó No me la conté Que no está el Mike Y pinchó No está el Mike A ver Ahora vengo Voy a ver si lo veo yo Escuchame ¿Van a estar acá usted? Yo voy a estar dando vuelta Por la city Si pinchó la secuera Pará Dame tu número Dame tu número Yo te aviso cuando Se pinche la secuera La concha de la lora ¿Cómo va acá? Ahí va Ahí está Me lo girá vos Que yo no sé Cómo date el nombre Dale Yo te doy 422 8679 422 8679 Me manda un mensajito Yo te llamo Los aviso Cuando se pinche la secuera ¿Cómo es tu nombre jefe? Don Yo voy a estar buscando A este tipo Cuando lo vea Te llamo Y ahí se activa la secuera Escuchame Pará Ahí está Me llamo Acá el chafo Perfecto Yo te aviso Cuando tengo una secuencia Para ustedes dos Estén activos Atentos Vale que sí Príncipe Vale Jomí Listo Nosotros vamos a ir a buscar A una personita Lo llamamos ahí Ahí te coloque En la mano Algo de tomar Jomí Ahí está Príncipe Listo Brody Somos notri Somos notri Tú sabes Tú sabes Jomí 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 Dime ¿Para dónde giro? Pero no Dime ¿Qué era lo que me ibas a decir? Jomí Oficial Me acaban de robar Ojo ¿Y esos quiénes son? Ojo ¿Qué? ¿Esos qué eran? ¿Oficiales McDonald's? ¿Por qué estaban vestidos de algo? No Porque eran gordos ¿Ah? ¿Qué creíste? No No lo había dicho Se ve que era tremendo Dostino Sí, sí Igual toca Ponerle gasolina A esto Jomí A la mierda Loco Que no se mantiene Nada Acá Loco Uno tiene que andar manteniendo Tus bienes Terrible Recibí Que vendrán Ahí está Y no sabe Ojo Tremenda vicla ¿No fuimos vicla? Eh Fuimos vicla Pa Ahí tiene una Le saltamos ahí Eh Gracias por la vicla Compa Anda flama esta Está linda la bici Eh Está linda La vicla Oh Vamos la Cleta Es terrible Recibí Que vendrán Y no sabes El dolor Que era Para mí En toda La lucha Que vendrán Tú fuera Con la Vete Para mí Che Uva Re Segundero Jomí Olvidate Que Jomí Lo estoy llevando Por el camino Del diablo ¿Qué onda Jomí A todo motor La vicla Dime Dime Va a todo motor La acleta o no Claro Jomí Le recabió a eso Salchicha o no Rey Vamos a ver Así son las cosas En el hood Jomí Che pero pará ¿Para qué estamos Yendo a cargar Nafta Si estamos con la acleta No me la conté No me la conté Escopa Compa Hacé fuerza Para pedalear rápido Ahí Nos vamos como un rayo Terrible Percibir Que vendrán Y no sabes El dolor Te queda para ti Con toda la ilusión Te quedo un día Tú fuera Amigo No hay nadie De los pibes A ver Ya no nos queríamos Ya tengo el número Del home Compa Vamos a pagar Un par de giros Por barrio bajo A ver si encontramos Algún hill Que nos tira Alguna data Ojalá Ata Pepe Pompi Ya nos muestra El disco De como creció El nene Voy aprendiendo Bro Ojo ¿Qué hace Guante blanco? Todo piola Todo piola ¿No sabes Donde venden Salchicha? Correado ¿Y este? ¿Qué onda compa? No me habrá dicho A mí ¿No? No veo atropelado Por acá ¿Qué me estás Descansando? Ellos son los de ¿Me estás descansando Vos? ¿Qué me haces fácil? Salame Bajate Si sos piola La concha De tu vieja Esta me va a bajar Bien pillo Bien pillo Lleno de miedo Si tenés una faca Te quedás bien pillo Y si ¿Cuál hay? ¿No te la bancás? Yo con faca Voy a los puños A puño A puño Me parece razonable Yo con faca Hagan a por la revancha Hacen a por la revancha Apelado contra él A plata Ah Esto es solo paraguas Pensé que era uno extraño Misterioso Compa Con ustedes Está todo piola Compa Olvidate que está todo piola Al menos que quieran Que esté todo mal Ahí está todo mal Los recabo a bifa Los dos juntos Les pego con la pija En la frente Si se hace una piola Ey ¿Y si hacemos un torneo boxeo o qué? No Estoy a redormir De una piña Guaraipa No man Pero yo no voy a pelear Yo quiero ver nomás Pero vos estás re facilito Compa Igual que tu compa Acá el sech Pelao No me hace así Olao Compa ¿Sabes qué voy a hacer yo? ¿Qué? Voy a Barrio Bajo A ver un par de volteretas A ver si me cruzo alguna sequen Olvidate que sí Ando re en esa ¿Alguno de ustedes Me van a decir algo? No sé Bueno Bien pillos Los dos Manga y giles Re picante Me van a tirar al pelado Episeto Ojo ¿Qué pasa compa? ¿Te llevo? Hola compa ¿Dónde me siento? En Michota Nos vemos Trolleado Vámonos Pibes Qué divertido trollear Hola gente Broder ¿Qué onda homie? Vamos a dar una par de vuelta Se me regalo ¿Qué pasa bombonazo? ¿Te acompaña o te percibo? Dame dos segundos ¿Sí? Uh, pará Que están en la secuencia ¿Qué onda? No ¿Cómo? ¿Qué onda la banda De la secuencia? ¿Qué onda compa? Los mascaritas McLean ¿No serán ustedes? No me la conté Que te hay que apuñar Vamos a poner una mascarita Por si pinta Y por las malas Vos sabés Mira homie Mira esta Está linda Esa pá Mira esta Medio gay Pero está linda ¿Cómo que gay? Para mí que sí Compa Acabó bici ¿Qué onda compa? ¿Móven del taco? Hola, hola No, bro Solamente tengo Hamburguesita casera Sumo Y malteadas Ah, también papitas Si desean Oh, bah ¿Qué conviene? Las hamburguesas Las hamburguesas llenan bastante La verdad Pero las caseras, homie Exacto, exacto Las caseritas Ustedes me dirán Ah, no Venga que ya tengo ahí Un asadito Ojo ¿Y qué onda? Sí Sí Ah, no Me equivoqué Me equivoqué Sé que estaba vestido Con una muculosa rosita Saliva de su chona Que No sé Chua Escucha, compa Decime ¿Cómo anda la zona Por acá? Tranquila ¿Cómo es la cuestión Por esta zona? Pues hasta el momento Bien No Pues no ha Pues no ha visto así Mucho altercado Así Si te refieres a eso ¿No sabes si hay una casita en venta Por acá? No, bro La verdad También soy Pues yo soy Inmeo en la ciudad Entonces no conozco mucho Hasta ahora El empleo Listo, rey Estamos hablando Entonces Vale, bro ¡Oh, es un ley! Mirá, guacho Esto Ya no está El salcón Sepan Mirá que abandonado Que está A mi tiempo Está Arfa Una, compa Una, compa Una, compa Pucha ¿Qué onda que viene acá? Puro auto Puro auto Puro autito Por acá Amigo No hay nadie En barrio baja No cocreé Continuyo No hay nadie No hay nadie 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. ¿Qué onda? ¿Estamos para esa? Mira dime homie, ¿qué onda? Todo bien, ¿estamos para recuperar el carro? No vale que sí, príncipe, ¿dónde andas? Eh, ahí mandame Ubi que te paso a buscar. Estoy en... el barrio bajo, compa, ahí en... enfrente del YouTube antiguo. Ah, listo, hay pasos por ahí, dale. José María Litor, tu príncipe. Listo. ¿Qué pasa compa? ¿Necesitó un aventón? ¿Querés que te lleve? No. ¿No? ¿Pero qué onda con vos? ¿Vos no eras malo? ¿De adentro de tu auto no era malo vos ahí en el garaje? ¿Cuál auto? El auto rojo, perro. Nosotros le pegamos los paraguayos. ¿Vos no es el del garaje? ¿El colombiano? No. Había hablado un rato. ¿Cuál colombiano? Aló, ahhh. Uy, me parece que me recontra mi confundí, príncipe. Mil disculpas, mil disculpas. Casi te meto una buena buena, eh. Disculpas, pa. Pensé que era otro kill que andaba bokeando del auto y después se cagó todo. Tranqui, no sobo. Tranqui. Casi la apuñalo, amigo. Pensé que era el que me había bardeado. ¿Verdad? 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 A ver. Está lindo, palo. Quítate. Mirá. A este le llamo el gran santo del calvo. Mirá. ¡Oh! El santo del pelado a la vinagreta lo llamo a este. Mirá. ¡Opa! Hablando de posta, esto es una vida real. Sería alto es posta para andar en bici con este. ¡Oh, ¿verdad! Esto es una serenca, pleno. ¡Oh, va! 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 ¿Cómo lo llama este Guaraipín? Supuestamente tiene que venir a buscar a Don Omar, pompa, para la cuestión, vos sabés, para ir a arrebatar un par de giles y recuperar un auto que robaron. Ya, ya, jome, vamos a estar ahí, pendiente. No tiene esta cabeza de semen. No tiene el compadre que onda. Ojo. ¿Puedes fallar,� dijoria? No me la conté que no puedo agarrar la eclita, la concha de tono. Ahora si, ahora si creo. Che ¿Qué onda, compa? No viene más, perriqui. no 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 o o o o o o con la facha vamos 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 los pibes vamos vamos los pibes vamos vamos los pibes hoy te vi te vi de la balcone anda a cagar amigo, en vez nos agiten los baquios bajos no hay nadie boludo son las de la mañana, esta es la hora de pico para los turros compa, tendrían que estar toda tierra ahí bailando hasta abajo tomándose un ovino con pasta en la esquina yeah que onda compa, no pinta gira para ningún lado ehhh, deja alguna llamada la cruz mandaba pa mamá, la cruz tato ya te y 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 en la parrilla me llamaron por mi exceso de chori eh de donde te pensás que sacan el chori pa vender de la tercera pierna del calvo rey nos fuimos dale longas carras hey quieren ir a un bar tengo el bar abierto si quieren ir y y y si van con chicos no es lo único abierto que te va a quedar el problema es que no tenemos carrito eh a la como que no tenemos carrito eh nadie gira un carrito ahí eh rubio ese es el el amarillo este honor mio que la pega la camioneta con la ganchura para 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 que fea actitud no 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 la gorra carlonga piensalo piensa lo que va a pasar aquí no si 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 da madre como que no si no paramos de mano porque si viene el dueño hacemos pollos claro claro vos sabes loco estamos re locos nosotros somos todos troros ven rubio Rubio, ven que te va con todo un cuento de la familia mientras aquí Carlonga Sí, 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 cuente su historia Decir al Rubio que papá no existe Eh, cuidado, ¿por dónde vas, Gil? Ya, te voy blanco de mierda Salame, qué blanco de mierda la concha de tu madre Qué blanco de mierda, Salamín ¿Qué pasa, qué pasa, peladito? Yo, el más El más caporonga, su bebé No te pasé de vivo Te lo conozco Negro, no te regalé que te rompemos la cola de una Usted lo conozco ¿Quién es este? ¿De dónde me conoces? Tenemos un par de cosas pendientes con este, compa ¿Cosa buena o cosa mala? ¿Decime si es compa o no? No, no, para nada ¿Ah, no es compa este? No, no, no ¿Qué pasa, Mexichango? ¿Querés resolver algo? Lo resolvíamos acá nomás ¿Ah, sí? ¿Quién lo dejó de conocer? ¿Quién lo dejó de conocer? No se desconozcan, no te molesta Tranquilo, tranquilo Lo resolvíamos acá nomás, uno por uno Vení, vení Esto, ahí vamos Vamos al calipo Pará, pará Yo los hago de mierda, uno por uno Pará, en medio de la calle La calle unita, agárate, vení Vamos, vamos ¿Qué mierda me están haciendo acá? ¿Quién tiene problema? Camina bien, se te quedó atascado en el ojete ¿Qué pasó? A tu vieja le vamos a dejar atacado en el ojete El que vos sabés Le vamos a dejar limpio el siempre sucio Ey, acá no se puede pelear Ahí no hay grave central Tiene que ser más allá de la esquina ¿Qué sos, policía? ¿Que no se puede pelear acá? Yo peleo a dónde Si querés te peleo a vos Ey, no te ganas el lobo Vení, vení, vení Yo peor a la concha de tu madre Vení pa' acá Ese collar asqueroso de una cruz No vale, pa' ¿Contra quién? ¿Contra el trepamuro? Contra a mí, la concha de tu madre Mándale, mándale a la verga ¿O a los dos juntos quieren? ¿Ah, quieren los dos juntos? Ah, te aseguro Te recortaste Toma, una sola, mirá Una sola, pa' ¡Córralo, córralo, córralo, córralo a ese! Ahora sí se planta ahora, hijo de su puta madre Toma, dale, cagón Están piolas las agitadas todos los pibes Te vamos a recaranchar, jil Picoté el lobo, compa, dale Dale, dale, dale Saquen esos colbates a la verga, eh Dale, que nos recaranchamos Dale, dale, dale Caranchalo Toma Dale, dale, dale Ahí tiene la verga Ahí, dale, dale Caranchalo, caranchalo Ah, maricas, maricas De a todos juntos, maricas Dale, dale, dale Caranchelo, caranchelo, compa Vuelvas, vuelvas a la verga Corre, cagón Dale, dale Corre a la verga Mira cómo corre la puta Quiero uno contra uno Y ya me pegó como siete batazos Y sí, porque se lo merece a la verga Vamos No era muy capo usted Usted no era el que pisaba fuerte Dale, dale Batazo, compa, dale, dale Sentalo, sentalo Decime que tuve suerte Y viene por acá Ojo Ojo Que la hice re mal Pensé que lo podía agarrar Por el otro lado Buena, buena Caranchelo, caranchelo, compa Dale, compa, caranchalo Vamos a caranchalo Dale El salchichero le está pegando El panchero está picante El panchero está picante, compa El panchero está picante Se quiere echar la salsa Toma Cáate quieto, cáate quieto Toma No, panchero, ¿por qué? Lo dormiste El panchero no era para dormir No me parece No, era para dormir No, no, panchero No me la conocí Está peligroso, eh Está loco el panchero Un parado ¿Y ahora qué hacemos? Y no sé, vamos a tener que robarle ahora No, es para que Debe tener algo ahí En esos pantalones, eh Fíjate si tiene algo De última, compa Mira Yo lo llevo al hospital Sí, sí, pero primero vamos a robarle, compa ¿Para qué cosa le robaron? Claro, claro, claro Le robo Miren, miren, miren Al que tiene este pendejo Creo que me metí en problema Sí, sí, panchero Cualquier cosa fue panchero, compa O cualquier cosa, homi Le dices que no te pagó La salsita ahí Extra Eh, este está vacío Completamente En el celular Tiene la verga A la mierda Pero este lo conozco Este es un pinche estúpido ¿De dónde te chupa pija? ¿Qué seas el piola? Sí, este Pinche negrito Barrio Es así El Escapito Terminó la federal Mira cómo Mira cómo Terminó Sí, sí, sí Cuidado con Con la moto Que tiene Con la matita Ojo, homi Eh, cualquier Están los pantalones De eso de moda O qué verga ¿Qué onda, compa? Compañero tuyo Laburo, el que está ahí Sí, sí Porque parece Que lo cagaron a trompada Un panchero Lo que va a trompada Encima Sí, sí Se le hizo el piola El panchero Este ¿El demorado? No, no, no Este El guante blanco Cuidado Está en el piso Sí El panchero Eh, prepará No, no Compa Al panchero no Gato, al panchero no Al panchero no Al panchero no Gato, que hice de mi team Cuidado, cuidado Mongo Estúpido Mato, que onda Con este lor Al panchero no Se lo ataba Ahí tiene, mongo Le va a robar todo Eh, tenemos Monto No vale, no vale, no vale Que lo que es la remoto Quiere que la gansoe, compa Ya está, está ganso Está ganso Eh, no No está ganso No, no No está ganso Compa, pará Pero vamos a llevar Al panchero Compa, ¿Cómo lo va a dormir Así a nuestro compa? Vamos, vamos Vamos a llevar al panchero Al hospital Vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Lleva al panchero Lleva al panchero Eso la tengo La tengo La tengo Te lo llevas tú Este, boliviano Sí, sí Homie, sí Bueno Este Lo puede cargar Este, pelado Llevame pelado Homie Agárreme Ahí en el medio Llevame ahí en el medio Yo me pongo en el medio Eh, compa ¿Lo podés llevar vos Al hospital a este? Sí, sí Tranquilo Vamos, vamos Dale, dale, dale Decirle que cualquier cosa Fue uno de guante blanco Uno que vende pancho Ahí en área central Sí, sí, sí Ey, vamos Vamos pelado Llevame cabezón Cabezón Este, pelado En el medio Llevame en el medio Si no me tengo tú en el medio Dime si estoy yo en el medio A ver, ojo No, amigo No tengo la menor idea De cómo mierda agarrar a este hijo Es el pinche estúpido Lo odio Es el pinche Yo te llevo a ver Lo voy a hacer mierda No sabía que estaba en la ciudad ¿Quién, quién? Ahí, ponme en el medio Es el que dormimos primero ¿Cómo se llama ese gato? Es el Pyron, se llama Lo voy a hacer pinche verga Lo voy a hacer comer plomo El hijo de su puta madre Después le tengo que contar mi historia Pero ¿Qué hacemos ahora, compa? Eh... No sé ¿Qué hacemos, compa? Oye, que ese pinche estúpido Está en la ciudad Yo, pará Se me cayó el... No, no, no Está en el medio Está bien, está bien, está bien Y... Es que acabo de aterrizar Y nunca fui a Barres Bajo, o sea Pero, ¿qué onda? ¿De qué laburan eso Que estaban metidos iguales, boludo? Se hacían los picantes Los de esto Y miraron en el sopi La verdad, ahora no No sé en qué estarán Pero... Ah, antes Estaban En eso de lo delictivo Pero eran más malos Ja, ja Sí, se nota, copa Llegamos Eso le daba Se le daba Una pinche pistola Y disparaban a la... Los pies Hasta que bueno Comieron plomo a la policía En vez de... En vez de mío Oye, conté que le agarró la gorra Sí, me ganaron de mano Pero bueno Ese pinche verga Y bueno El que no sabe hacer la cosa Así le va ¿O no, compa? Claro, claro Este... Esta... No sé si te conoces Esta rotondita Antes tenía un lindo color Estaba reinado por gente Que sabía, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué color? Rosita ¡Opa! Bien De homosexual Bien trolazo Como se ve Sí, sí, sí Bien panchero La verga ¿Y qué quiere manejar usted? No tengo ni la menor idea, compa Yo estoy dando vuelta Mirá Un auto violetín ¿Dónde? Ahí no No es de 4S A la verga Este es el sultán Yo tenía uno de estos, ¿eh? A la verga Mirá Ahí hay otro auto Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Ya fue Ganzú este Y nos vamos en este Vamos Amigo, qué complicado Que está hoy en día Agarrar a una persona Sí, ¿no? Ahora Ya me bajé ahí Listo, listo Ahora somos los moraditos No, a la verga Vamos, pa Vamos directo a la federal, ¿eh? Sí En el tramo derecho Ahí Ahí si alguno tiene Una musiquita, ¿no? Ahí Vamos de cabeza A revisar Los vehículos A ver Vamos directo Perpetua A la verga Présima parada A la federal, compa Sí A ver A ver Si me detecta algún Algún helicóptero Para pasársela más fácil Eh De la poli Vamos a la poli Papu ¿Y qué hora que hacemos ahora? No sé, compa Yo ya Tú, tú eres, homie El que tiene la info Yo no Hace tres años No tengo nada Bueno, tenías el point, brother Bueno, el point Está ahí En esa redondita La verdad No sé quién Quién la aporte ahora Es que la aporte Debe tener El pene bien grande Si no está Uy A la verga A la mierda ¿Qué onda estos? ¿Qué pasa con la camacho? ¿Cuál es una carrera esto, giles? Vamos a una carrera Ahí está Me parece que Que no sé Que estarán haciendo esto ¿Eh? Están los secuenciones Sí, sí, sí Seguilo, seguilo Seguilo Lo llevó para Para donde realmente estaba yo A la mierda El autoborador Y esos Esos no son los que Le habían dicho Sí, sí Sí, sí Mire Aquí Pero no se están los otros, compa Tienen menos Menos seguimiento Ah, ya fue Sí, sí Yo quería Mostrarle este Este barricito Pero si Está lleno Lleno de negros Sí, está Está lleno de negros Homie A ver No sé Yo antes Vivía aquí Yo Yo lo Yo conozco La gente Yo conozco a la gente Que vive ahí No creo No creo Que estos negros Me dejan entrar Ojo Bueno No No Está lleno de negros De la verga Sí, sí Ah, pregúntale ahí ¿Qué onda los pibes? Aunque bueno Yo le conozco Aunque entramos A la verga Como que los pibes Sí, sí Esos otros autos De lugo Eh, qué huele carnal Qué huele compa ¿Cómo va? Qué onda este gato ¿Tendrá el point? Cuántos Cuántos recuerdos Aquí ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Todo bien viejón Estamos buscando a Jorge Yo Yo Vivía acá Hace un par de años Jorge Luis Borges Sí, sí, sí Qué por más ¿Cómo estás, güey? Pero míralo Cómo estás, bro ¿Qué pasa, homie? ¿Qué onda? Eh, este Y aquí Quienes Quienes viven Para la información, ¿no? Porque No sé Si Si sabe Pero Yo antes Era propietario De algunas casitas Aquí Sí, sí Ahí le tiene el point Dice Sí, sí Che, está linda Tan ave, compa Tiene muchas cosas ¿Qué onda esta nave? ¿Tú ya? Que medio mudan ¿Me escuchan ya? Sí, sí Ya está Perdón, güey Se me fue Se me fue el pedo No, no importa Bueno, se te va el pedo Es un amigo, carnal Ahorita la traigo yo Pero es un amigo Este, le quería preguntar Y quién Este Por ejemplo Quien vive en esa casa La verdad Esa de ahí De allá ¿La azul esa o la verde? La verde La verde Una señorita, carnal Ojo Está linda Con tu respeto Con todo el debido respeto Que se merece La señorita, ¿no? Sí, hermano Sí está linda ¿Vos decís que le chupo el culo? Es morena Pues cada quien, güey Tengo chance de absorberle Toda la caca De un soplido Puto asco, carnal La neta Pero sí, güey Yo creo que sí Segura, compa Me recontraresirve tu aprobación, Ray Ya había pasado algún día Bueno, vemos, Ray Claro, hermano Salen con gusto, carnal Pueden tantos tenis, güey Están chidos Son truchos, compa Son falsos No hay pedo Pero sirven Son falsos No hay pedo Cuídense No puedo manejar igual Me parece que Ah, no, sí ¿Qué más? ¡Alejo! ¿What? Si no arranqué el pinche auto Ni me subí, güey Ni mergas Órale, carnalcito Nos vemos, carnal Cuídense Adiós Cuídense, carnalitos Bye Igual joven Aquí vivía con mis compas Una compa Usted tenía miedo estar Contra mí Uy, allá, allá Allá hay un par de giles Capaz que el hijo vive por ahí En esta cuadrecita Siempre, desde hace tres añitos Siempre vivieron sapos ¿Dónde está? Mirá, ahí está el sapo Quiroga ese Es el que nos apuntó con el fiorro Uy, a la verga Pensé que era Yo estaba mirando el de adelante Uy, homie Este tiene una Un chumbo, eh Sí, sí No, no, no Vamos, vamos Con paquete anda re enfierrada Uy, ahí está el de sombrero Uy Ah, este es el de sombrero Quiero, quiero, quiero Quiero ¿Cómo andas, sombrerero? ¿Cómo andas, pues, marico? La verdad Con ganas de cogeme a tu mujer Ah, bueno, pues Somos dos, entonces No te voy a mentir Bueno No puedes Qué lindo, aco Cuando la vea me avisa, eh Dale, pues Que la tengo que me pega en la pera Más o menos Si la veo a tu mujer Nos vemos, rey Listo, listo Bueno, pues ¿Algo más? ¿Se lo ofrece? ¿O viene a disfrutar las vistas? No, estamos hablando con acá los vecinos Viste, pero Qué sé yo Si usted tiene ahí un point Para hacerme un buen pete Yo se lo acepto Acá, a mí, a mi dos, compa ¿Le va? ¿Al negocio? ¿Cuánto paga, pues? Y... Tengo un pancho ¿Le va? ¿Uno solo o uno más? Sí No, bueno, pues Muy poca comida Deme más, su feca No tengo más nada, compa Pero rompete el pete Como los viejos tiempos Enhorora a tu vieja No, pues Usted me está faltando Respeto Empiezo a creer Claro Desde que llegué Ah, bueno Pues, pinche Pendejo Vaya, estoy acá, vamos Dale, David, me voy Pero... Si antes me chupás Los dos huevos Como amigos ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no, no ¿Qué verga pasó ahí? ¿Era que hacíamos copa? ¿De colombiar, maricón? Pobrecito No sabía qué decir Estaba en una Mirá Ahí me temen ¿No sabés lo que pasó recién, Carlonga? Andamos ahí Bien chilindrina Como tú sabes Repartiendo paz y amor Regalo de Navidad A los niños que no tienen Para comer Cuando repete Púmbate ¡Uh! Timing Dije púmbate Y exploté un coso ¡Qué verga eso! Acá de explotar algo Efectos especiales, homie Tranquilo ¿Sabés, compa? Siempre mis historias El mundo se hace uno Con mis historias De la nada Acá hago un ruido Y le digo ¿Qué onda hago, compa? Pues, me dice ¿Compa qué, gato? No te hagas pila Que te duermo Me dice ¿Ah, sí? Puñalada en el cuello No jode más Ese perro Wati Gracias por el súper robo Pues, bueno Eh, ¿qué hacemos ahora? Eh, homie Yo te voy a decir algo Yo me voy a pegar Una verdadera sieta Dale, dale Eh, homie Si necesitas hablar Con la muchacha Que vive ahí Yo Te puedo ayudar Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Estás linda? Chá Capaz lo ayudo al pelado A debutar, eh No sé Por eso, homie Si estás linda Yo le rompo el caquero Con respeto Ante todo El caquero Con respeto y humildad Claro, claro Siempre Una con humildad Una con humildad Logra pocas cosas Hay que ser creído En la vida Decía un amigo mío Aparenta y reinarás, homie Ojo Hola, briga Ojo Si, si, si Estaba errando algo Que se me cayó Bueno, Lito, compa Yo creo que acá estamos Estamos chilin, chilindrina Perfecto, perfecto Le dejamos el autito Acá El que Aquí está por ahí Estamos hablando Maestro de la noche Dale, nos vemos Se nos cuida Vale, homie Cuídate Eh, Carlonga No, se fue Se fue rápido ¿Vos te vas también? Si Nos vemos No, 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 no Que hijo de puta Uy, amigo Tengo alto delay Uy, amigo Alto delay ¡Suscríbete al canal!